¡Suscríbete al canal! Pero sé que todos ustedes quieren entrar a un team, ya sea Heretics, Divinity o lo que sea y hacen sus videitos Así que hoy les traigo este tutorial sumamente útil para que hagas tu montaje bien perrón y te acepten hasta en la World Cup wey La gente de Face va a decir, la puta madre que buen montaje necesito a ese hombre en mi clan, así wey van a decir Este tutorial sirve también incluso si eres un jugador de mierda manco como yo, así que presten mucha atención porque va a ser muy útil y muy cagado Antes de empezar ya saben que me pueden seguir en Instagram y mandarme su mejor chiste Así que nada, ¡vamos a ello! Paso número 1 Ponte la skin con la que quieras que te conozcan mis hermanos Debe ser una skin tryhard forzosamente Te recomiendo utilizar una futbolista, una skin OG o de plano cualquier skin que sea mujer, eso es importante Si es hombre no funciona, si es hombre vale madre, tiene que ser mujer, escógela porque todo el mundo te va a ver con ella y acostúmbrate a ella cabrón Paso número 2 es la hora de sacar los clips Utiliza armas que nadie nunca usaría en una partida normal como el trabuco, el sniper pesado, el digo las granadas de impulso E intenta hacer mamadas que nuevamente nadie nunca haría en una puta partida normal Aunque te salgan de puro churro, de pura suerte wey, no importa, se queda en el montaje cabrón También recuerda ser bastante ácido con la gente que mates, hazles bailecitos y búrlate de ellos Para que digan, ¡coño! Es un streamer, ha de ser buenísimo el cabrón Y entonces eso hay que hacer Yo el otro Eres un rebot mae, rebot, ahora sí eh, te tragas el elfo, mira Le pego, le pego, le pego ¡Ah no mames! Le di que cagado se queda Paso número 3 Ve al modo cine y saca unos clips así nada más del paisaje a lo idiota wey No importa nada, solo dale vueltas al mapa en cámara lenta Captura uno del camión, captura uno de tu personaje moviéndose y bailando Y saca tus dotes de director interior, ¿no? Tú siempre quisiste estudiar cine pero tus papás dijeron ¡No! ¡Estudia medicina, pendejo! Pues ahora sí puedes aplicarla wey Saca tus dotes de cine, saca tus tomitas del mapa Que se vea que eres un profesional así lento ¡Ay papá, sabroso! Y pues ya, ¿no? Eso es lo que hay que hacer No olvides también la pequeña sección La que construyes a lo pendejo en el modo creativo wey No importa nada, tú solo agarra tus mats infinitos Y gástalos wey, así completamente Haz 90s infinitos para que se vean bien vergas Busca así en YouTube Retome imposible de triple cono Invertido, fusión con escalera Apréndetelo, no sirve de ni madres Pero pues se ve bien chingón para los montajes Y ahora sí se viene lo chido Diría nuestro hermanazo, el Luisillo, el sabrosillo Este, tenemos todo este setup para comenzar a editar nuestra mierda Pero pues este setup no vale pa' pura madre Lo único que nosotros necesitamos es Una suculenta Mac o un iPad ahí wey Si tiene un Vimo, pues mucho mejor Pues como somos pobres, entonces sacamos nuestra Mac, nuestro iPad Y vamos a ir al programa gratis que ya viene que es iMovie Rey Así es, lo vamos a abrir y vamos a hacer magia en este lugar Para sacar buenos vídeos Antes de empezar nuestro business Ocupamos descargar una canción acá bien chingona Entonces vamos a buscar en YouTube Trap para montajes bien perrones a la verga wey Así vamos a buscar Porque recuerda, tiene que ser trap Si no pones trap, no funciona wey Entonces canciones para Minecraft PvP Uno por uno Vamos a escuchar, a ver que tenemos Tremenda intro de mierda chaval La mejor intro de su casa Top 6 canciones para Minecraft PvP A ver que se viene Oh Oh shit Ok, pero es muy conocida, no nos funciona Entonces vamos pa' acá No, no, que mierda es esto wey Pura mierda de canciones Un anuncio wey Me estoy tragando un anuncio Como que yo me trago una Dos horas después Bueno, creo que ya encontramos una chida Escúchenla Suena perrón Ay, ay, ay Puede quedar con nuestro montaje Entonces pues la vamos a descargar, ¿no? Antes vamos a revisar si tiene copyright Le dan aquí en ver más información Si no sale nada aquí abajo No tiene copyright mis hermanos Entonces vamos a dejar nuestro comment Gracias wey Si rifan A la verga Cámara morros Así es Vamos a darle Ya tenemos nuestro rola Es la hora de editar mis hermanos Debemos empezar el video poniendo Las tomas épicas que grabamos Con la parte lenta de la música Mientras va subiendo Luego solamente hay que poner Los clips Y cuando explote la canción Hay que poner exactamente el disparo Acomodar justo las escopetas En los picos de la tarola de la canción Se descargan también Algunas transiciones de glitch Porque se ven chidas Y las acomodan así A lo idiota wey En cualquier lugar se ven bien Y después de unas cuantas horitas También es necesario Que hagan un letrero Con el logo de su canal O el título En el caso aquí El gorila soviético Y pues ahora sí mis hermanos Ya que tenemos nuestro video Ahora necesitamos una miniatura De esas clickbaits En las que sale un wey así En 3D Agarrando un control O alguna pendejada de esas Entonces podríamos contratar A alguien para que las haga Pero pues recordemos Que somos pobres wey Estamos usando iMovie Entonces vamos a internet Y vamos a buscar Thumbnail Fortnite 3D Free Nos agarramos una La robamos descaradamente Y ya la tenemos Bien Ahora un paso muy importante Debemos ponerle un título Súper idiota Que haga que absolutamente Nadie quiera ver el video Cabrón Ahí te daré unos ejemplos Hola Heretics Me presento Les juro que juego con mando El hijo de te fue jugando El jugador que el mundo Debe conocer Usar esta sensibilidad Me convirtió en esto No es aimbot Es mi sensibilidad Como paso final Lo subimos a YouTube Y ahora mis hermanos Vamos a ver La obra maestra Que hemos creado A partir de ser una mierda Con iMovie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!